Se me acaba de escapar a un rebobinado, tenemos disparos en el área. ¡Hola, baby! ¡Ok, let's go, man! Es que el AK-117, el AK-117 en esta temporada con el bufeo que le dieron, está increíblemente rota. Es que ya, pues se puede considerar que está dentro del meta. Solo le aumentaron el segundo daño y el segundo alcance y ya se podría considerar que está dentro del meta. A ver, el compañero tiene people in theory, tenemos torreta de la burgueta. Espérame, espérame, viejo. Déjame, me posiciono. Ha batido uno, viene el otro, a volar y ha batido. ¡Vamos, hombre! Eso es una moto, man. Ya le iba a disparar. Mete la burgueta, torreta. Ya le iba a disparar a la moto, como es de costumbre que le suelo disparar a la moto pensando que es un enemigo. Pues ya la tenía en la mira. ¿Viene otro? Es un botcito. Es un botcito, no me lo entrepales. Es un botcito. ¡Uy! Ahí arriba, loco, tenemos un sniper. Que por poco me me petaquea el balazo. A ver, no lo tengo a la vista, pero la torreta. La torre de control allá sí que me tiene a la vista. En esta gente, ¿qué onda? Se lanza uno. ¿Para dónde vienes, baby? ¿Tú a quién le estás pensando rushear? Me la acaban de robar. Es que... Es que... ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Me petaquean, bombardeo por arriba. Me disparan por abajo. Compañero, ¿qué está pasando? Tenemos un renacido en Tiggeria. ¡Vamos, hombre! A ver, este fue el que maté hace rato, ¿no? Bueno. I'm really sorry, baby. Pero te vas... Eso era un arbusto. Te vas... Para la lobby. Tengo otro, tengo otro. ¿Y este de dónde apareció? Otro abajo. Bueno, el de abajo creo que era un rebobinado. Se acaba de desaparecer. Menuda salvada. Con la MSC de alta potencia. Ah, bueno, pero espérenme, espérenme, viejo. Dame un respiro. Déjeme... Déjeme ubicarme, ¿no? ¿Lo tienes, compañero? ¿Lo tienes? Bueno, olvidar. Él te atiene a ti. Está tocadísimo, buenísima. Ah, pero... Pero, pero, pero... ¿Qué es lo que está pasando? Me acaba de caer un cuerpo desmayado encima. Un petacazo desde atrás. No, no, no. Espérate, espérate. Yo ya no sé ni lo que está pasando en esta área, loco. Dame un chance. Dame un chance de procesar. Tengo uno al frente. Se me va la brujerquina. Kirquina. Ah, es que con mi AK-117 de alta potencia, poco puedes hacer. Tengo pasos a la izquierda. ¿Viene el lanzapepas o qué? ¿Lanzapepas? Me vas para el lobby. No, olvídalo. Era un bot. Men, ¿cómo son de oportuno los bots que aparecen justo en medio de un enfrentamiento? Hay otra torreta ahí arriba. No, compañero. No pude curarlo, men. Es que había demasiada gente. I'm really sorry. Había demasiada gente, men. Al frente. A la izquierda. Botcito por allá. El petacazo. A ver, el compañero tiene un snowboard y eso me puede servir para hacer la rotation. Así que vamos a tomarla. Ya que el compañero no puede hacer nada, pues bueno. Creo que arriba quedaba gente el de la torreta. Por aquí hay un lanzapepas que no tengo ubicación de él, pero... Mientras tanto, vamos a ir rotando la zona con cuidado. A ver, por aquí ya no veo a nadie. Por la otra zona de arriba quedaba gente. Así que... Tenemos 10 piratas en el área. A ver, baby. A ver, baby. Tengo enemy contact. Enemy contact. No te hubiera subido ahí. Mala idea, my boy. I'm really sorry. Bien, otro. Escucha pasos. Nos acostamos y esperamos. Déjame... Déjame mi acuesto y resolvimos. Un poquito ratilla esa táctica, pero funciona. Cuando estás en solo versus squad y ya... Tienes que hacer lo que sea para sobrevivir. Creo que me llega alguien de arriba. Efectivamente. Efectivamente. Lo dejamos que se acerque un poco. Le da mezclando el choc y... No, 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 no. Men. Hay más gente detrás. O sea, ese... Ese drone... De los cojones... No era para mí. Le dio a él, pero igual me afectó a mí. A ver, a ver, espérate. Espérate, viejo. Espérame, botsito. No me vengas a robar la baja. Déjame confirmar esta. Ah, bueno. Ah, bueno. Espérate que el... El... El lanza pepas todavía está... Activo allá abajo. En modo torreta lanzando pepasos. Esto es increíble. No se le acaban las granadas o misiles o lo que tenga. Tengo... Tengo contacto enemigo. A ti no te me van a revivir. Hay otro al lado de ese. A ver, es que no tengo ubicación de lanza pepas, men. Mira, ni siquiera deja que uno se asome. Apenas te asomas y ya te lanza un pepaso. A ver, el otro me viene a rushear. Viene drone, viene drone, viene drone. Fuera, drone de los cojones. Acércate, acércate, viejo. Estás finito. Let's go, baby. Vamos. No, es que con esta AK-117 poco se puede hacer, eh. Madre mía, cómo va la AK-117. Está potente. Hay que moverse a zona. Vamos a tratar de ganar position. Todavía no tengo contacto del lanza pepas. Escucho. Escucho los perros. Me viene a pushear. Vámonos para el lobby, perros de la burger. Ok, ya veo disparos que salen del árbol. Don Erbustini. Don Erbustini. ¿Para dónde vas, baby? Para atrás ni para coger impulso, carajo. Y yo me voy. Bueno, pues ahí les dejo la clase de alta potencia de la AK-117. Bastante reventador esta temporada, eh. Yeyes.